hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de José Torres el rey de alto mando y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de José Torres y recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares así como también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de análisis es que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo José Torres contenido a su canal y como pueden ver y como pueden apreciar su primer vídeo lo subió hace 12 años y al día de hoy tiene más de 17 mil visualizaciones el segundo con más de 12 mil el tercero con más de 5 mil y su cuarto vídeo también hace 12 años con más de 53 mil visualizaciones es decir tiene en promedio 12 años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver cuál es más bien ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 11 horas y ya tiene más de 3 mil 200 visualizaciones el segundo con más de 3 mil 100 hace 12 horas el tercero más reciente hace 21 horas con más de 5 mil 500 y su cuarto vídeo más reciente hace un día con más de 13 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en cuatro días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 7.5 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 4.2 millones el tercero con más de 3.9 millones y su cuarto vídeo más popular con más de 3.2 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos a este canal y como pueden ver solamente ha subido cuatro vídeos cortos a su canal ya que estos vídeos cortos prácticamente no monetizan ahora vamos a ver si está realizando transmisiones en directo y como pueden ver no real no ha realizado ninguna transmisión en directo es decir se centra más en subir vídeos editados a su canal ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que josé torres al día de hoy tiene en total 1.635 vídeos disponibles 349 mil suscriptores más de 75.8 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu que es de tipo música y que se creó el 29 de abril del 2008 que se encuentra en el ranking 1.701 en los eeuu y acá en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido obviamente altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de suscriptores mensuales promedio en un 50 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 4 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de visualizaciones en un 43.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 1.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de mil 534 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 767 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores si obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo tiene un cpm superior a los 4.1 dólares por cada mil visualizaciones mientras que este tiene un cpm superior a los 5.2 dólares por cada mil 6.73 7.56 8.95 9.21 11.15 y por si fuera poco este vídeo tiene un cpm superior a los 12.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 4 y 12.5 dólares por cada mil sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 7.5 dólares por cada mil y nos da un total de 5 mil 752 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando como mínimo este canal al día de hoy por tener más de 1.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal serían 384 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 6 mil 100 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos y amigas que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de más de 97 mil 473 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando al mes alrededor de más de 5 mil 700 dólares o bien alrededor de más de 97 mil pesos mexicanos al mes por tener más de 1.5 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación